Rango Humilde Plus Como olvidarnos de los Rango Humilde Premium. Ángel Marín, Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, y Novelas Ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros Rango Presidencial. Bienvenidos a la Elite, Bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del Rango Soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 64 Presidente de la clase Quiero hacerlo Oh! Oh! Quiero ser presidente de la clase Oh! Te refieres al puesto que existe para mí Lo haré Déjame hacerlo Miró a todos en silencio y pensó que todos estaban demasiado asiosos, lo que lo dejó sin palabras. Esta situación podría sorprender a muchos, ya que el presidente de la clase no era más que un puesto problemático y Maná debería querer ocupar ese puesto. Sin embargo, era diferente en el departamento de héroes ya que cuando uno se convertía en presidente de la clase, naturalmente se convertía en el líder de todos en la clase. Si se tratara de un power ranger, el presidente de la clase sería el ranger rojo. Ante tal tentación, incluso Midoriya también levantó la mano en alto. Si bien Mineta estaba ansiosa por el puesto, su lema era ser discreto, pero de repente sintió que si se convertía en líder, podría convertir a todos sus compañeros de clase en sus secuaces, lo cual no era una mala idea. Aún así, incluso si no se convirtiera en uno, en realidad no le importaba. Mineta-san, ¿no estás interesado en convertirte en líder de clase? Momo preguntó en voz baja mientras levantaba la mano ya que vio que Mineta no levantó la mano. ¿Y tú? Él no respondió. En cambio, él le preguntó. Sin embargo, él no necesitaba su respuesta ya que su acción mostraba claramente lo que quería hacer. Quiero serlo. Momo asintió con confianza. En realidad, entonces te ayudaré. ¿Ayuda? Momo estaba confundida, pero se olvidó de preguntar si Mineta quería convertirse en presidenta de la clase o no. No dijo nada después y aplaudió, haciendo que la clase se quedara en silencio y todos se concentraran en él. Todos, elijamos un presidente de clase con un voto. El que tenga más votos será el presidente de la clase, y el segundo más será el vicepresidente. Es justo y eficiente. No les pidió su opinión y miró a Aizawa. ¿Qué piensa usted, Sensei? Después de todo, mientras Aizawa estuviera de acuerdo, todos estarían de acuerdo. Al escuchar la palabra eficiente. Aizawa asintió sin dudarlo. Haz lo que quieras. Despierta cuando todo esté listo. Nadie tenía nada de que quejarse, y también estuvieron de acuerdo, ya que simplemente hablar y alzar la voz definitivamente no los convertiría en el presidente de la clase. Entre todos los estudiantes de la clase 1, A, también hubo muchos que no querían convertirse en presidente de la clase, y miraron a una persona que sintieron que era la más adecuada como presidente de la clase. Aún así, entre ellos, había muchos que querían convertirse en presidente de la clase, incluido Iida. Se podría decir que su deseo era el más grande ya que Iida casi se paró en su silla para mostrar su determinación. Él, que siempre había seguido las reglas y pegado al barro, estuvo a punto de pararse en la silla, haciendo un acto delictivo, lo cual era algo impensable y lo deprimió por un tiempo. ¿Soy digno de convertirme en presidente de la clase? Sostuvo su cabeza con angustia antes de que sus ojos se dirigieran a la única figura de la clase. Uraraka, que estaba sentada detrás de él, solo inclinó la cabeza y le escribió a la persona por la que quería votar ya que su respuesta era clara. Desafortunadamente, esa persona pareció dudar. Midoriya miró a Mineta por un momento, pensando en sus días en Yuwei durante tantos días, y la persona más adecuada era la única. Mineta fue la más despreocupada y le escribió a Momo sin dudarlo. ¿Habéis terminado? Sí. Está hecho. Respondieron uno por uno. Agakure-san, ¿puede ser tú quien cuente los votos? Preguntó de repente. ¿Eh? ¿A mí? Agakure se sorprendió. Sí, si eres tú, creo que será justo. Después de todo, Agakure era invisible, e incluso si quisiera hacer trampa, era imposible ya que todo estaba tan claro como el día en su cuerpo. Incluso Bakugou no tenía que quejarse a te arreglo. Cuando todo estuvo hecho, todos pusieron sus votos en la mesa de los profesores, esperando el resultado. Agakure, quien estaba a cargo de contar la votación, también contó con entusiasmo a todos el resultado. Punto punto punto. Bueno, este resultado no me sorprende. Él pensó. El resultado fue el dominio absoluto de su victoria. Todos quedaron completamente aplastados por él. La mitad de la clase, 10 alumnos, votaron por él. Ni siquiera votó por sí mismo y lo usó con Momo, pero aún así obtuvo 10 votos. Imposible. Bakugou se quedó incrédulo y tomó los votos de la mesa antes de rugir. Arrgh. Quemó los votos con su explosión, pero todos sabían que este resultado era verificable. Mineta se reclinó y preguntó. ¿No votas por ti mismo? Momo se sonrojó y no respondió a su pregunta, pero su reacción se lo dijo todo. El resto no recibió voto, y pocos tuvieron voto, pero fueron resultado de haber elegido su propio nombre. Por otro lado, Momo tuvo dos votos. Uno debería venir de mí y el otro debería venir de. Miró a la persona que estaba sentada junto a Momo, pero no dijo nada. Con todo arreglado, Mineta fue elegida presidenta de la clase y Momo fue elegida vicepresidenta. Aizawa también se despertó de su sueño antes de decirles a Mineta y Momo que dijeran algunas palabras ya que fueron elegidos vicepresidente y presidente de la clase. No le importaba dar un discurso, pero cuando escuchó el discurso de Momo, se sorprendió. Gracias por elegirme como vicepresidente. Haré todo lo posible para ayudar a todos. Si tienes algo con lo que necesitas mi ayuda, no dudes en hablar conmigo. Haré lo que pueda para ayudarte. Ella inclinó levemente la cabeza y les dijo a todos que los ayudaría a todos. Todos también aplaudieron, sintiendo que el discurso de Momo fue bueno. Sin embargo, sus labios se torcieron. ¿El infierno? ¿Ayuda? ¿Todos? ¿Todo? ¿Me estás tomando el pelo? Se convirtió en el presidente de la clase para controlar a todos y no para convertirse en el mayordomo de todos. Parecía que necesitaba corregir la mentalidad de todos. Ejen. Tosió para atraer la atención de todos antes de comenzar su discurso. Gracias por elegirme como presidente de la clase, y como presidente de la clase, hay algunas palabras que quiero compartir con todos ustedes aquí. Todos los que estamos aquí aspiramos a convertirnos en héroes, por lo que, naturalmente, debemos hacer todo lo posible para entrenarnos, ya sea a través del estudio, nuestro kick. O nuestro carácter. Como alguien que aspira a convertirse en un héroe, somos nosotros quienes debemos ayudar a los demás, no pedir ayuda. Nuestra conducta en la clase también es parte del entrenamiento para convertirnos en un héroe en el que se puede confiar. Naturalmente, cuando encontramos problemas, debemos tratar de solucionarlos nosotros mismos, pero si realmente no tienes una manera de resolver ese problema, por favor ven a discutirlo con nosotros. Todos asintieron y estuvieron de acuerdo. Bravo. Ida aplaudió. Todos también aplaudieron después de escuchar el discurso de Mineta ya que sintieron que su discurso fue bueno. Aunque no se dieron cuenta, él los había influenciado. Pero había dejado de lado la mayor parte de su trabajo y les había dicho que hicieran todo por su cuenta a menos que no tuvieran otra opción. Tampoco dijo que los ayudaría, solo les dijo que discutirían este asunto juntos. También hizo que su posición fuera más grande en sus mentes, diciéndoles sutilmente que si estaban en apuros, debían acudir a él. Si realmente pudiera ayudarlos, tal vez lo considerarían su mesías. Aún así, no usó yo. En cambio, usó nosotros. Ya que si el problema era demasiado problemático, deberían contactar a Momo en lugar de a él. Sin embargo, nadie se dio cuenta de eso, y solo pensaron que, como héroes, era algo natural para ellos trabajar más duro que nadie. Estaban allí para ayudar a los demás, no para pedir ayuda a nadie. Estos personajes deben plantarse desde el principio, o es posible que no puedan convertirse en un buen héroe. No sabía lo que todos estaban pensando, pero solo pensó que no quería hacer algo tan problemático. Aún así, pocas personas pensaron diferente después de escuchar su discurso. Momo se dio cuenta de su inmadurez, pero Aizaba y Hiro pensaron que este tipo solo quería ser vago, pero no dijeron nada ya que lo que dijo todos tenía razón. Estaban a punto de convertirse en héroes. En lugar de pedir ayuda a alguien, deberían ser ellos quienes ayuden a los demás. Correcto. ¿Tienen una lima? Quiero hacer un chat grupal para esta clase. Si no, puedes darme tu correo electrónico o número de teléfono. En caso de que estés enfermo o de baja, puedes comunicarnoslo. Ellos asintieron y aceptaron nuevamente esta propuesta. Por otro lado, él solo sonrió y pensó que ser el presidente de la clase le daba el privilegio de conocer a las chicas. Números de teléfono. Bueno, no es que vaya a hacer algo. Sin embargo, es posible que otros no sean los mismos al saber que podrían obtener su número. Capítulo 65. Yubey no es tan seguro como había imaginado. Has sido elegido presidente de la clase. ¿Por qué no nos tratas? Preguntó Hiro. Miró a Hiro y dijo. Puedo tratarte con agua mineral si quieres. Puedes tomar la mayor cantidad posible después del grifo. ¡Qué barato! Después de que terminó el asunto del presidente de la clase, muchos lo invitaron a almorzar juntos. Si bien a menudo almorzaban juntos, él fue a comer con los otros chicos, dejando solo a Hiro y Momo, por lo que las chicas estaban entusiasmadas con este desarrollo. Dejando a un lado a los chicos, las chicas parecían formar un grupo inconscientemente, lo que hizo que se reunieran rápidamente. Después de todo, solo había seis chicas en la clase y su número era pequeño en comparación con los chicos, por lo que rápidamente se hicieron amigos. Pero estoy frustrado. ¿Por qué nadie votó por mí? Asido estaba frustrada con el resultado de la presidenta de la clase ya que fue su aplastante derrota y nadie votó por ella excepto ella misma. Porque pareces poco confiable. Dijo Mineta mientras comía a su Mapo Tofu. Honestamente, hacía calor y casi le quemaba la lengua, pero sabía bien ya que le hacía olvidar muchas cosas. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Soy la personificación de la confiabilidad. Asido se quejó y miró a todos. Bien. Punto punto punto. Su silencio lo respondió todo. Bueno, Asido, eres genial, pero no eres apto para convertirte en uno. Pero Kirishima de repente pensó en su impotencia y en cómo Asido estaba allí. ¿Qué quieres decir con eso? MMM. Miró a Kirishima y Asido, preguntándose si se conocían. ¿Ustedes dos se conocen? Preguntó Tsuyu mientras colocaba su dedo debajo de sus labios, mirando a los dos con curiosidad. Nos graduamos de la misma escuela secundaria. Asido no ocultó nada y respondió alegremente a la pregunta. Ellos asintieron y de alguna manera entendieron por qué Kirishima y Asido parecían tan cercanos pero bastante distantes. Si bien en los últimos días habían almorzado juntos y hablado entre ellos, la relación entre chicos y chicas todavía era bastante incómoda. Sin embargo, no se sorprendió ya que así era un adolescente normal. Incluso Midoriya estaba tembloroso y sonrojado cuando hablaba con las chicas, mostrando felicidad por haber hablado con tantas chicas por primera vez. Aún así, nadie mencionó el Kir de Midoriya. Ya que estaban más acorralados por algo. Oye, ese tipo de allí. ¿Te importaría compartir asiento con nosotros? Esta voz coqueta los sorprendió. Se giraron y vieron a un grupo de cuatro chicas de la clase 1, B que habían visto en el pasado. Es su novia. Seguro. Dio unas palmaditas en el asiento libre a su lado. Siéntete aquí, Ibara. Sí. Ibara asintió y se sentó a su lado con naturalidad. Kendo solo miró pero no dijo nada. Sin embargo, el resto abrió mucho los ojos. Tal vez algunos ignoraron este asunto, o lo olvidaron ya que él no lo volvió a mencionar, y además podía cambiar fácilmente el tema de la conversación, por lo que se olvidaron de preguntar por su novia, pero solo se dieron cuenta de que este chico había una novia. Miraron a Ibara al mismo tiempo y pensaron que su novia era linda. Era la primera vez que la clase 1, A y la clase 1, B comían juntas. La única que conocía a las chicas de la clase 1, B era Mineta, así que, naturalmente, fue él quien habló con ellas. ¿No vas a comer con tus compañeros? Bueno, después de todo, tenemos curiosidad por tus compañeros de clase. Kendo miró con curiosidad a las chicas de la clase 1, a antes de mirar a Hiro y Momo, quienes se sentaron en su lado opuesto y derecho como si fuera lo más natural. En cuanto al resto, ella solo sonrió y no dijo mucho. Después de todo, Tsuyu, ha sido Yagakure ya lo sabes, ¿verdad? En cuanto a Uraraka, estaba sentada con Midoriya e Iida en un rincón, hablando de algo relacionado con héroes o algo así, por lo que no atrajo la atención de Kendo. ¿Debería presentarles a todos? ¿Por qué no? Hiro asintió. Él asintió e ignoró la extraña atmósfera que lo rodeaba. Podría haber presentado a los chicos, pero al igual que un usuario de stand atraería a otro usuario de stand, las chicas solo atraían a otras chicas. Los chicos se quedaron atrás y las chicas empezaron a hacer que sus chicas hablaran con naturalidad. Incluso cambiaron de asiento para poder hablar mejor, dejando el de los chicos. Al lado, solo y solitario. Oye, ¿nos están ignorando aquí? Kaminari, que estaba ansioso, preguntó impotente ya que se dio cuenta de que incluso si hablaba, estaba siendo ignorado. Jaja. Sero no pudo decir nada, solo reír. La oscuridad de la sociedad. Murmuró Tokoyami. Simplemente disfruta tu comida. Sintió que esto era normal ya que los estudiantes de secundaria aún estaban lejos de ser maduros y eran la personificación de un adolescente. Algunos podrían estar interesados en las chicas, pero muchos pensaron que aún era demasiado pronto para ello. Quizás, para ellos, estudiar y convertirse en un héroe respetable era algo que debían hacer primero. Después de todo, estar con una chica ralentizaría su estudio y formación. En cuanto a las chicas, estaban felices teniendo una conversación que solo las chicas podían disfrutar. Era el reino en el que incluso él era demasiado vago para entrar. Pensó en disfrutar de su almuerzo, pero de repente se dio cuenta de que alguien le sostenía la mano en secreto. Miró hacia abajo y vio que la mano de Ibara estaba allí. Punto punto punto. Miró a Ibara y pensó que esta chica era más pervertida que él, incluso si era religiosa. A menudo escuchaba que Kit era la más pervertida, lo cual parecía correcto ya que había tenido varias pruebas de lo pervertida que era. Lo único que le alegraba era que era lo suficientemente fuerte para manejarla. Sin embargo, sabía que si bajaba la guardia, ella podría atacarlo, envolverlo en esas enredaderas y usarlas como látigos. No tenía un gusto tan extremo en esa área, y aunque le era imposible decir esto, Kendo era mejor que Ibara en esta área ya que Kendo era más lindo. Kendo podría ser una marimacho, pero inesperadamente, era muy femenina en la cama y su gusto era bastante vainilla. De todos modos, eran polos opuestos el uno del otro. Ibara podría parecer femenina, pero su gusto era bastante salvaje y quería dominarlo. Por otro lado, Kendo podría ser un marimacho, pero su gusto era vainilla y le encantaba ser dominada por él. Cuando pensó en todo esto, se dio cuenta de lo fácil que era para él pensar en su relación actual con Ibara y Kendo sin sentir odio hacia sí mismo. Se dio cuenta de que se había acostumbrado a esa sensación, o tal vez se había adormecido, o tal vez pretendía que el problema nunca había existido desde el principio. Aún así, no importaba cual fuera, eso no cambiaba el hecho de que era un cabrón. Sacudió la cabeza y quiso seguir comiendo, pero de repente sonó un fuerte sonido en toda la escuela. Bip. 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 ¿Eh? ¿Qué pasó? Todos se sorprendieron e incluso Uraraka se ahogó. Que alguien le dé agua a Uraraka. Él reaccionó rápidamente. Mientras que las chicas notaron rápidamente a Uraraka, que se estaba ahogando, los chicos estaban más acorralados por la sirena. Ten cuidado. Kendo dijo mientras acariciaba la espalda de Uraraka. Gracias. Uraraka lloró mientras bebía agua. Punto punto punto. Miró a Kendo impotente, pensando que su novia era realmente guapa. La sirena. Mi gorilla se levantó de su asiento y su expresión se volvió seria. Se ha violado el nivel de seguridad 3. Estudiantes, por favor evacuen pronto. ¿Qué es el nivel de seguridad 3? Y Ida preguntó con sus gestos únicos con las manos. Significa que alguien se ha infiltrado en los terrenos de la escuela. Esto no ha sucedido en tres años. Venid rápido todos. Además, ¿qué pasa con esa mano? Uno de los amables estudiantes explicó, pero parecía entrar en pánico, por lo que también se unió a la multitud para evacuar. Ellos también quisieron hacer lo mismo, pero Mineta dijo, no te vayas. Siéntete primero. Hay tanta gente que te podrían empujar, así que no entres en pánico. Aquí está Olmig, así que todo estará bien. Si bien sabía que Olmig podría ser una fuente de problemas, su nombre seguía siendo útil ya que podía calmar la mente de todos. Olmig estuvo aquí, así que todo debería estar bien. Esto fue lo que todos pensaron en ese momento. Primero calmó a las chicas y también les dijo a sus compañeros que no se unieran a la multitud y se sentaron tranquilamente. Incluso si se unieran a la multitud para evacuar, sería imposible escapar de esta multitud. Aún así, tenía que decir que el nombre Olmig era extremadamente útil. Al escuchar sus palabras, ellos también se sentaron tranquilamente una vez más. Sus palabras los calmaron, pero mentirían si no se sintieran incómodos. Está bien. Cálmate. Todo va a estar bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Agakure preguntó y todavía se sentía incómodo. Por supuesto, porque yo lo dije, así que cree en mí, pero si todavía te sientes preocupado, puedo echarte mi mano. Bromeó, pero le salió el tiro por la culata. Eeeh. Agakure se sonrojó y lo miró tímidamente. Puede que sea invisible, pero todos podían ver su gesto desde su unidieme. Ejen. Punto punto punto. Sus labios se torcieron y cuando vio todos los ojos puestos en él, fingió no notar nada y se comió tranquilamente su Mapo Tofu. Aún así, cuando vieron cuán llena estaba la multitud, le agradecieron que les recordara que mantuvieran la calma. La razón por la que estaba tranquilo era que sabía que incluso si aparecía un villano, él no sería el que haría daño. Aquellas personas que quedaron atrapadas entre la multitud definitivamente serían las primeras víctimas y podrían convertirse en su escudo. Naturalmente, la verdadera razón por la que vio al que invadió la escuela fue el grupo de prensa afuera de la ventana. Sin embargo, las palabras del chico sin nombre y este accidente le hicieron darse cuenta de que la seguridad de Yui no era tan perfecta como parecía, lo que le hizo suspirar. Entonces tres años antes de que alguien atacara la escuela. De alguna manera también entendía por qué sus padres estaban preocupados de que él ingresara al curso de héroes, ya que este tipo de escuela era propicia para los villanos. Ataques. ¡Ay! ¡Ay! Deja de presionarme. Me voy a caer. No puedo ver esto. Voy a hacer algo. Mi gorilla de repente saltó de su asiento con una expresión decidida. Mi gorilla. Había decidido convertirse en un héroe, entonces, ¿cómo podía ver suceder algo como esto? ¿Cómo podría convertirse en un héroe si pudiera ignorar a las personas con problemas que tenía delante? Oye, oye, mi gorilla-kun. Y Ida se sorprendió por el repentino salto de mi gorilla. Desafortunadamente, tan pronto como mi gorilla intentó ayudar, quedó atrapado entre la multitud y no pudo hacer nada. Mi gorilla-kun. Ida quería ayudar, pero dudó porque sabía que si entraba entre la multitud, haría todo aún más caótico. Pensar. 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 Y Ida seguía hurgando en su mente, pero no podía pensar y no hacer nada. Mineta, que vio todo esto, solo pudo suspirar para sus adentros y dijo. Ya oyoro-zu-san, ¿puedes hacerme un megáfono? Ah, sí. Momo reaccionó rápidamente, pero la expresión de Mineta cambió y rápidamente dijo. Chicas, protéjanla un poco. Mientras estaban atónitos por sus palabras, Kendo rápidamente reaccionó agrandando sus manos, cubriendo a Momo, quien abrió su uniforme sin dudarlo. Si bien SSH se quedó sin palabras por el acto de Momo, también tenía dudas sobre cómo Mineta podía saber lo que Momo estaba a punto de hacer. Tal vez debería preguntarle más tarde. Pensó Kendo. Aquí. ¿Puedo usarlo ahora mismo? Sí, hay una batería adentro. De todos modos, había un problema más grave además de ellos. Cierra un poco los oídos. MMM. Todos. Oye, no te subas a la mesa. Y Ida no pudo evitar reprender a Mineta, que estaba parada en la mesa. Mientras muchos estaban confundidos, algunos siguieron sus palabras, pero él no las esperó y subió el volumen del megáfono al máximo, creando un ruido ensordecedor e incómodo que resonó por toda la cafetería. Eh. ¿Qué pasa con este ruido? Pua. Todos cerraron los oídos ya que se sentía muy incómodo. Las chicas y algunos chicos se sintieron mejor porque siguieron sus palabras, pero algunos que no escucharon se sintieron muy incómodos. Sin embargo, todo quedó en silencio y nadie se empujó más porque estaban demasiado ocupados para cerrar los oídos. Todos, cálmense. De repente, su voz resonó por todas partes. No hay necesidad de entrar en pánico. Todo va a estar bien. Es solo la prensa. Incluso si hay un problema, tenemos a Olmig y otros prohéroes. Todos nos protegerán. Así que mantén la calma y compórtete como los orgullosos estudiantes de Yue. Vio que todos lo miraban y que la cafetería estaba en silencio. Camina despacio y con calma. Si hay alguien que necesita ayuda, por favor ayúdelo. Luego miró a sus compañeros y dijo, chicos, ¿pueden ayudarme? Ayudémosles a guiarlos poco a poco a evacuar. Sí. Ellos rápidamente asintieron y, bajo sus instrucciones, sus compañeros de clase y muchos otros ayudaron a evacuar a todos de manera ordenada sin empujarse unos a otros. Por favor, camine despacio. No se presionen unos a otros. Todo estará bien. ¿Estás bien? Deja que te ayude. Por otro lado, se paró sobre la mesa, para que todos pudieran verlo, indicándoles que evacuaran, y también podía ver mejor a alguien que necesitaba ayuda. Honestamente, esta posición era mejor de lo que había pensado ya que, como comandante, no necesitaba ir al campo de batalla y simplemente dejar que esos idiotas, que saltaban sin pensar, pelearan por él. De alguna manera encontró la posición más cómoda de su vida. Sin embargo, suspiró ya que solo había pasado una semana desde que se quedó en Yuwei, ¿pero por qué había tal problema? Capítulo 66. Sensación desagradable. Esta historia no comenzó con el punto de vista de Mineta. En cambio, comenzó desde el punto de vista del vicepresidente de la clase 1, A, Momoya Oyorozu. Después del incidente en los criterios, todos regresaron a su clase. Aizawa también vino y explicó lo que había sucedido antes. Sin embargo, no dio detalles y solo dijo que todo fue por culpa de la prensa. Mineta, buen trabajo allí. Es algo que tengo que hacer, Sensei. Momo miró a Mineta desde atrás y no pudo evitar sonreír. Sin embargo, cuando pensaba en su novia, ya no podía sonreír. No estaba segura de cómo explicar este asunto, pero tenía este sentimiento anónimo que no podía borrar después de que él la salvó en la prueba de aprehensión de Kuirks. Ella seguía pensando en él, ya fuera de día o de noche, ya fuera durmiendo o bañándose. Sabía que era rara por pensar eso, especialmente cuando solo lo sabían desde hacía unos días y él tenía novia. Momo cerró los ojos y esperó que este sentimiento desapareciera pronto ya que era doloroso. ¿Pero cómo supiste qué era la prensa? Aizaba había escuchado cómo Mineta había ordenado la evacuación previamente. Tengo buena vista y casualmente vi a la prensa afuera. ¿Buenos ojos? Mineta estaba tan tranquila como siempre e incluso parecía un poco vaga. Es como alguien que es bueno estudiando, haciendo deporte o corriendo. No es como un Kirk. Sino algo que nace naturalmente. ¿Quieres decir como un talento? Algo como eso. No lo dejó claro y dijo, y resulta que tengo buenos ojos. Aizaba asintió y no dijo mucho. Todos también asintieron ya que entendieron su ejemplo. Incluso si es una peculiaridad. Existía, a veces alguien nacía con cierto talento. El ejemplo más sencillo fue el de alguien que podía estudiar fácilmente. Bueno, deja este asunto a un lado. Ve y ponte tu disfraz de héroe. Vamos a salir para la próxima lección. ¿Eh? ¿A dónde vamos, Sensei? Preguntó Kirishima. Sé el héroe que todos necesitan, ya sea una inundación o cualquier otro desastre. Es una prueba de rescate. Aizaba mostró una placa con prueba de rescate. Escrito en él. También explicó que su lección la impartirían tres personas. Él, Olmigt y alguien más. También les dijo que la lección se llevaría a cabo en un lugar diferente y que tendrían que tomar un autobús para llegar a su destino. La reacción de todos fue mixta, algunos estaban emocionados y otros preocupados ya que esta clase era diferente de su batalla anterior. Sensei. Mineta levantó la mano y preguntó. ¿Puedo hacer una pregunta? Momo rápidamente se sintió atraída por Mineta. ¿Qué? ¿Vamos a ir a clase normalmente después de lo que pasó antes? ¿Qué? ¿Quieres ir a casa o algo así? ¿Estamos en Yui? Hay que ir más allá de lo que hacen los demás. Dijo Aizaba rotundamente, pero su voz era bastante apasionada. Todos asintieron al escuchar su voz. Sé que podría pensar demasiado y lamento retrasar la clase, pero Yui es conocido como uno de los lugares más seguros de este país. Ya era anormal que un grupo de miembros de la prensa ingresara al terreno de la escuela. ¿No crees que es raro? Aizaba estuvo en silencio por un rato, pero luego dijo. No necesitas preocuparte. Si algo sucede, Olmig, yo y el otro te protegeremos. Mineta miró fijamente a Aizaba por un momento y no dijo nada. Los dos se miraron fijamente y la clase parecía estar en una atmósfera extraña y tensa. Bakugou parecía no poder soportarlo más y quería decir que Mineta era una cobarde, pero Mineta sonrió y dijo. Es así. Entonces te creeré, Sensei. Bien. Aizaba asintió y dijo. Entonces, cámbiate rápidamente a tu disfraz. Momo miró a Mineta con preocupación y preguntó. ¿Todo estará bien, Mineta-san? Ella pensó que él estaba preocupado por algo, por lo que sintió que debía hacer algo como él la había hecho sentir mejor antes. Mineta giró la cabeza y sonrió gentilmente. Eso espero. Momo quería decir algo, pero Mineta dijo. Vamos. Aizaba, Sensei, es un dolor de cabeza. Puedo oírte, Mineta. Ah, lo siento, Sensei. Tendré cuidado la próxima vez. Los labios de Aizaba se torcieron, pero quejarse o regañarlo sería una pérdida de tiempo, así que nos molestó en decir nada y solo los apresuró a cambiarse el disfraz. Además, la próxima vez, Mineta quiso decir que si quería hablar mal de él, lo haría cuando él no estuviera presente. Aizaba nos molestó en preguntar y se fue primero ya que perder el tiempo definitivamente no era algo que le encantara. Momo miró a Mineta y quiso decir algo, pero ya se había reunido con sus amigos, quienes le dijeron que sus entrañas estaban duras como el acero para poder decirle algo así a Aizaba. Suspiró y se preguntó si podría hablar con él más tarde. Hola Mineta está aquí. Se había convertido en presidente de la clase y, naturalmente, tenía la tarea de llamar a todos por el nombre cuando subieran al autobús, para que nadie se quedara atrás. Aún así, le confió esta tarea a Momo ya que estaba bastante deprimido por lo optimista que era Yue. Definitivamente no tenía nada que ver con el hecho de que fuera un vago. Definitivamente. Aún así, si su próxima clase fuera en Yue, no se molestaría en decir nada. Sin embargo, su siguiente clase era fuera de Yue, en algún lugar bastante lejano, y debían llegar en autobús. Si fuera un villano, aprovecharía esta oportunidad para atacar. Aún así, cuando lo pensó claramente, no pensó que un grupo de villanos los atacaría ya que les era imposible saber sobre su agenda. Lo que le pidió a Aizaba antes fue decirle que tuviera cuidado, pero sabía que All Mig estaba allí, así que todo estaría bien. Espera, All Mig. Estuvo en silencio por un rato, pero sacudió la cabeza porque sentía que estaba pensando demasiado. Como había dicho antes, si un grupo de villanos quisiera atacarlos, no, atacará All Mig ya que no creía que alguien apuntaría a un nuevo estudiante como él. Aún así, si el grupo de villanos quería atacar a All Mig, tenían que conocer su horario, por lo que, a menos que hubiera una rata que se lo recordara a ese grupo de villanos, todo estaría bien. Sin embargo, por si acaso. Quería tener cuidado, así que observó a todos. Sus ojos también seguían mirando sus reacciones una por una, pero no podía ver nada. Dejó escapar un suspiro, pensando que incluso si sus ojos eran buenos, eso no significaba que pudiera ver la emoción o los pensamientos oscuros que guardaban. Sintió que todo era inútil, así que nos molestó en pensar. Incluso si algo sucediera, creía que estaría bien ya que no creía que nadie pudiera atraparlo. En cuanto a los demás, dejando a All Mig, a Izaba y otro maestro a un lado porque sabía que no le pedirían ayuda, salvaría a las chicas. En cuanto a los chicos... Todo dependía de la situación. Después de todo, incluso en el Titanic, Jack le cedió la puerta a Rose incluso si pudieran mantenerse con vida juntos usando esa puerta como flotador. El bote salvavidas solo se llevó primero a los niños y a las mujeres en lugar de a los hombres cuando el Titanic volcó. Solo podía decir que el mundo era injusto con el hombre. Sin embargo, cuando le preguntaron si quería ser mujer o hombre, respondió hombre sin dudarlo ya que se sentía cómodo con eso. ¿Han entrado todos? Lo comprobó una vez más. Sí. Respondieron al mismo tiempo desde el interior del autobús. Entra, Mineta. Te he reservado un asiento. Se lo dijo desde el asiento trasero. Bueno. Él asintió y luego miró a Momo. ¿Deberíamos entrar, Yaoyorozu-san? Sí, Mineta-san. Momo asintió, pero luego dudó y preguntó. Un, Mineta-san. ¿MMM? Él se detuvo y la miró con curiosidad. Momo lo miró fijamente a los ojos por un momento, pero su cabeza estaba en blanco ya que no estaba segura de qué decir otra vez. ¿Debería decirle que todo estaría bien? Sin embargo, esta extraña emoción la hacía incapaz de calmarse, lo que la deprimía. ¿Qué ocurre? Date prisa y entra. No pierdas más tiempo. Aizawa lo reganó. Puso los ojos en blanco y quiso decir que Aizawa no podría casarse si continuaba así, pero Aizawa podría argumentar que la gente tampoco pensaba que un matrimonio equivale a felicidad, así que nos molestó en decir un regreso. Vamos, Yaoyorozu-san. Sí. Momo asintió y suspiró una vez más ya que era muy difícil decir lo que quería decir en su corazón. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.